Exclusivamente Maradona y Salsa Y con Franti Morales Las almas tienen tiempo Pero en el mar deben poner el sabor Oye, no ve mi cara Quítase el vino Se la comieron Y síguelo Dale vuelta, dale vuelta La clave de la finca Es necesario asumir un escenario Y cantar en el corazón Yo soy un solo beso Que canta encima del tambor La clave de la finca Es el sabor La clave de la finca Es la clave de la finca Es la clave de la finca Es la clave de la finca Dice los franquinos Y ahora esto no vuelve ni nada Quítase el vino Sí Prima de la finca Es el vino Prima de la finca Prima de la finca Es el sabor Prima de sentido Y mucha improvisación No deja de plantear la clave Escucha lo que te digo Mucha improvisación Escucha los mayores Y saque la tradición Esto no va a ser Escucha la tradición Pero vamos a ver 있다 Y la tradición Tiena homogé Y la tradición Y la tradición K Y la tradición Gracias.